Yo sé que todas quieren tener lo que tengo Quieren tener mis Mew Mews Quieren tener mis Kitten Heels Pero es que el ritmo de mis pasos no se puede comprar, baby Llegando a la party con mi Kitten Heels Cuando yo camino solo se escucha click-click Todas las otras gatas quieren un pedazo de mí Quieren vestirlo mi flow y mi melody Llegando a la party con mi Kitten Heels Cuando yo camino solo se escucha click-click Todas las otras gatas quieren un pedazo de mí Quieren vestirlo mi flow y mi melody Por mucho que trate no puede ser como yo Mira mi orfetice donde lo compro Mi estilo es impecable, incomparable No se puede comprar, eso se llama incomparable Se siente rico, baby Bailar contigo aquí Tacones cortos y así Te puedo bailar fácil Click-click-click-click-click-click-click-click-click-click-click-click Con mi Kitten Heels Click-click-click-click-click-click CLICK 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 Estoy obsesionada como suena mis tacones Me escuchan caminar se le moja los calzones Estoy obsesionada como suena mis tacones Se le moja los calzones Quítate de aqui, voy con mi kitten here 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 Y se escucha Click 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 Klik, 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 k